¡Presenta el saludo musical! ¡Con las tres bandas! ¡Un panamá lugar internacional! ¡Supersonora Corina! ¡Y sincronía Perú! ¡Canta! ¡Y ahí está la coreografía de los Chinchipos y la Monávez! ¡Es la promotora Aymar! ¡Nos amigos, Exo Garbacán, Marita Romo y el Chico Chupes! ¡En el Conplejo, Santa Rosa y Tuchilla, Perú! ¡Nos amigos, Exo Garbacán, Marita Romo y el Chico Chupes! ¡Nos amigos, Exo Garbacán, Marita Romo y el Chico Chupes! ¡Nos amigos, Exo Garbacán, Marita Romo y el Chico Chupes! ¡Nos amigos, Exo Garbacán, Maritas Romo y el Chico Chupes! ¡Nos amis, Exo Garbacán, Marinhas", La exclusiva Sinfonía Perú ¡Aunca!